Este jueves 20 de mayo se dio a conocer la captura de Fernando N alias el ranchero o el presunto líder de la organización criminal carter santa rosa de lima el presunto lugar teniente del grupo delictivo es considerado por las autoridades como un objetivo criminal por ser un generador de violencia y estar vinculado a varios asesinatos de acuerdo con la fiscalía del estado el ranchero fue detenido por agentes de investigación en la ciudad de celaya guanajuato tras un operativo de agentes ministeriales el ejército y la guardia nacional así como también efectivo de la policía municipal en la estructura del grupo delictivo autodenominado carter santa rosa de lima el ranchero figuraba como uno de los líderes y se le adjudican diversos crímenes entre ellos múltiples homicidios finalmente cabe destacar que el máximo líder de esta facción jose antonio yepes ortiz el marro fue detenido el 2 de agosto del pasado año lo que ha incitado a que la fuerza de dicha organización criminal se estableciera en células en los municipios donde ejercieron dominio no olvides suscribirte compartir dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y y y y y y y y